Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Saman de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Bienvenidos al sorteo número 6939 del Saman de la Suerte, para hoy jueves 4 de agosto estamos en presencia de los delegados de la empresaria Lotería del Cauca. Se ponen en funcionamiento las baloteras, recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga, la rebaja y efectiva a nivel nacional en el departamento del Cauca. Acertemos y juguemos, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte, muy atentos, tenemos el número ganador, es el 5, 5, 3, 9, 5539. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde si usted quiere ganar, ganar de verdad, juegue al Saman de la Suerte.